¡Hey! ¿Qué pasa familia? Estoy flipando en colores. Vamos a jugar el nuevo Summer Bale. Solamente en este canal, Clorosaurio, suscríbanse. Bien, aquí no vamos a escuchar esa jerga, ni esos modismos, ni esas cosas. No porque esté en contra, pero realmente no soy un poser. Lo que sí voy a hacer es tener las primeras impresiones y un poco de gameplay de Summer Bale, o Summer Bale, o como se pronuncie. Aquí muy rápidamente, es un videojuego de aventuras y el título debut del estudio independiente Junship, el confundador del estudio Dino Patty, confundó previamente Playdead y trabajó en Limbo e Insight como productor ejecutivo en ambos juegos. Entonces estas son las primeras impresiones, lo acabo de descargar. Hoy es 14 y el 14 de noviembre son las 11.27 y apenas me estoy dando tiempo para jugarlo. Bueno, entonces voy a subir un poco el volumen y vamos a darle a ver qué tal el juego. Es un poquito fail, en el sentido de que solamente está en inglés y las opciones de hecho son relativamente pobres. Entonces no sé si se apresuraron de alguna forma, pero vamos a comenzar, a ver de qué trata un poco. Esto se presentó hace un tiempo, no sé si un año, en un pequeño porto. Y no sé bien de qué vaya la historia, pero vamos a verla a continuación. No sé si era lava o el sol o algo, hay un monolito, Junship. Y lo que sí más o menos recuerdo es como un tipo de invasión que ocurre a una familia y es algo parecido a Insight. Y Insight sí lo tengo subido, entonces vamos a averiguar de qué trata esto. Y más o menos me doy una idea del tipo de juego que es, pero no de la historia. Entonces sí me siento ansioso un poco. De hecho sí me interesa jugar el videojuego, entonces empieza como en un contexto muy de película. Mostrando más o menos el escenario que se va a recorrer. Bonita música. De hecho siempre es un acierto poner ese tipo de música o ese tipo de melodías que acompañan un poco la tensión de misterio. De incertidumbre de qué va a pasar o un poco de tristeza y desolación. De hecho siento algunos tirones y digo, la computadora está ya está un poco vieja, pero aún así no debería tenerlos. Ya que el juego tampoco es que exija demasiado. Somerville. Ya tenemos un poco el contexto. La familia que llega a la casa. No sabemos si es su casa exactamente o si es una casa como de vacaciones. Todo aparentemente bonito. Bonita familia, un perro, un auto, bonita casa. Muy... Con un contexto de historia del cine por los créditos y demás. Y me parece que va sin hacer spoiler como de una invasión. Pero hasta ahí se... Voy a ver. Voy a ver. Voy a ver. ah, me puedo mover, soy el niño ahí se supone que ya se está liando por sentido común, algo va a pasar aparte que está empezando el videojuego, entonces nos movemos está bailando, de hecho se mueve muy extraño ese niño, de hecho me da miedo ese niño pulsamos la A se sube se mueve extrañísimo de hecho, me da como miedo ¿podemos molestar al perro o no? ah, mira, sí, podemos poner el adulto una especie de ahí de bug se mueve muy extraño, de hecho me recuerda a la cosa de InSight es interesante la profundidad que te da estoy apretando los demás botones, no pasa nada es que ¿por qué le pusieron esa forma de caminar tan tan horrible? digo parezco hater diciendo esto, pero es que no debería moverse así qué demonios ok, la lógica sería que fuera la televisión apagarlo o algo parecido aquí está un puente, lo tiramos unos árboles hay algo ahí que nos está ya tomó esa cosa que es un caballo háganse una lámpara aquí había algo carencia absoluta del titular lo que sí es un poco feil que no lo puedo apagar es que está en inglés, entonces me voy a perder mucho de la historia voy a tener que interpretarla directamente porque a eso del inglés solo sé los colores, entonces vamos a averiguar de qué trata es un poco feil no puedo soltar la lámpara y yo suponía cosa que no hice que debía apagar la televisión entonces vamos a ver si pasa algo a ver si pensaron en esto no puedo apagarlo quiero pensar que por algo se prendió sola la lámpara no puedo despertar los padres y se supone que ya está pasando algo entonces voy a regresar allá no se puede mover más rápido o quizás a ver da una profundidad ¿me puedo meter ahí? ¿se puede meter? la cámara no lo sigue entonces es un poco feil realmente porque pensé que iba a seguirlo como a la izquierda voy a intentar ir para arriba y si no voy a intentar abrir la puerta a ver qué rayos ah, no, pensé que esa era una escalera pero no vamos para arriba vamos a la izquierda y esto de acercarse no fue con la intención de agarrar ese objeto es en serio no puedo agarrar nada y no puedo soltar eso de hecho entonces el juego está un poco troll ya que la lógica está en que debes eliminar algo pero no sé qué exactamente es no tengo idea qué es entonces quiero pensar que esa es una especie como de puzzle muy raro y si es así y si así son los puzzles entonces este juego me va a llevar 15 horas por cierto el juego más o menos pesa lo que son como 10 gigas y hace un momento que lo quise abrir descarga 2 gigas más no sé si es alguna actualización importante o es alguna corrección de bugs o es algún contenido adicional que se haya tenido que descargar bueno ya por fin lo lo soltó hay una interacción ahí vamos a ver ponele es interesante porque tenemos bueno tengo que dejar presionada la la tecla la tecla la el botón se ve que tiene sus bugs todavía no solo es no solo es presionarla y bueno ya logramos salir de ahí se mueve súper extraño el personaje súper extraño y se ve que ya hay un follón ahí alien en la parte de afuera se mueve bastante lento ahí está a ver puedes abrir puedes subir muy extraño no puede subir si puede calar eso voy a agarrar los cuchillos se limita el escenario no sé si es la forma de alargar el juego intencionalmente ok bueno es una especie de puzzle sencillo aparentemente pero que en el momento no la tienes clara y también lo que es la cámara tan lejos te dificulta un poco las cosas para saber la profundidad y estos movimientos también no se ven del todo fluidos aquí que tengo que hacer ya agarró algo pero no se hace para atrás ni para adelante entonces no entiendo vamos vamos ya se quedó ahí pegado y hasta aquí el video porque ya el juego ya me troleo de hecho mantengo presionada la tecla el botón A no pasa nada la X tampoco la B tampoco el juego salió hoy acaba de salir para Game Pass y se quedó ahí no puedo hacer nada entonces no la tengo clara de hecho pues continúa restar al último checkpoint seleccionar capítulos no sé si se buggeó o algo estoy moviendo todos los botones y se quedó ahí parado es es un poco decepcionante de hecho esto no es un puzzle esto parece más un bug no puedo moverme para ningún lado y no hace ninguna acción voy a poner pausa porque no quiero pasar aquí 5 horas a ver si logro quitarme de ahí creo que no se puede poner pausa que rayos a ver se puede poner pausa sí tengo que reiniciar todo digo tampoco era mucho pero el juego no está bien pulido si aquí no se si aquí no se abre no hace otra cosa de hecho ahí no la estoy apretando no hay otra opción solamente de hecho creo que tampoco me puedo regresar si se puede regresar voy a apretarla quiero pensar que va a ser algo ok era hacia arriba hace rato estaba moviendo en todas direcciones y dejé presionado hacia arriba también y no dio nada entonces el único punto aquí era abrir la ventana espero que eso no sean bugs del juego si no va a ser un poco fail ah ok ya somos el protagonista quiero pensar que es el protagonista este ya hace alguna acción y estoy temiendo una cosa creo que el juego te va a obligar a ver lo que tienes que hacer a continuación sin decirte una palabra eso puede ser interesante y a la vez frustrante por lo que me estoy dando cuenta entonces puede que te tardes 5 horas en averiguar que es lo que tienes que hacer ahí está haciendo algo con las manos el tipo ok abrimos atravesamos al perro bien podemos abrir el refrigerador es que le falta ya pulirse un poco mira eso no debería estar haciendo eso esa mano inquieta no debería estar haciendo eso no sé para qué abre el refrigerador puedes mover esto por si el juego te va a obligar a pensar en lo que tienes que hacer a continuación algo así como limpia lo que hizo el chico no 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 quiero cerrar el refrigerador nada más básicamente es acercarte y hace alguna interacción entonces qué rayos estás haciendo nada más es acercarte y presionar la no 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 prende eso hasta aquí el video este video se trató de vamos a estar dando por saco a esta lámpara pero no o a ver cuántas estoy seguro que vas a va a ser un logro o algo parecido si logras fundir el foco digo no creo que sea tan uy tan troll como no tiene sentido la profundidad aquí la cámara no te sigue puede ser curioso lo que tienes que hacer las acciones las hace de forma automática aquí igual puede abrir la puerta abrimos la puerta y puede ser interesante también no digo que no a ver aquí qué puedo hacer en el en el silla no puedes hacer nada apagas la tele tampoco se siente un poco ansioso el chico no puedes tomar el control ahí está bailando mira me parece que no podemos hacer mucho tenemos que o salimos o vamos hacia acá podemos prender esto no no sé si me estoy perdiendo algo porque no salí de la parte de exterior hoy podemos pasar por abajo y aquí es donde me arrepiento mi sentido de exploración me dice que debí salir antes porque parece que se puede meter por la parte de abajo entonces como quiero hacer este gameplay súper aburrido voy a salir por la puerta y voy a tener que regresar a esta parte y mientras tanto voy a hacer esto ok bueno ya nos vamos dejamos a la chica haciendo cosas con el niño y mi sentido de exploración me dice no la cagué entonces tengo que entrar primero a ver la parte de abajo y este es el gameplay súper divertido de Summerville no pero bueno más bien dicho es mi gameplay súper divertido es curioso porque hasta cierto punto te da un toque de libertad ah pero no puedo pensé que era como un pasadizo secreto o algo pero no puede pasar y ese toque de libertad se esfuma en dos segundos antes de que acabara la frase o tal vez si es que estoy seguro que hay varias acciones o varios logros que vamos a poder sacar simplemente con la acción de curiosear a ver que se puede hacer rendiste 50 veces la lámpara entonces ya te damos un logro ok pero entonces no tenemos que salir nada más todo lo que tenemos que hacer aquí era salir vamos a ver si está amplio el juego si tiene algún tipo de libertad que podamos tener aquí parece que se trabó ok podemos abrir la casa del perro no lo podemos meternos no puede subir el árbol le puede patear al perro digo no es que lo quiera hacer pero ah mira sacó algo el perro y lo va a dejar ahí adentro no sé si lo tengo que seguir y ya se va el tipo este bueno se supone que tengo que seguir al perro pero quiero ver si me da otra opción aquí ya no sé dónde estoy tengo que seguir al perro entonces va a ser una especie de puzzle gigante lo que vamos a tener que hacer aquí bueno ya vamos a seguir al perro es que parece que se traba el protagonista no entiendo qué se supone que llevo el perro algo para comer bueno su bandeja ok y dónde agarro algo ok le tengo que dar de comer al perro no sé qué tengo que darle de comer exactamente tal vez el refrigerador aquí no hay nada de hecho no no esta parte no sé qué le tengo que dar al perro no sé dónde están las cosas del perro qué rayos dónde está va a ser un acertijo gigante esto porque no veo nada dónde se metió el perro ah mira aquí abajo está el alimento el juego va a ser tardado simplemente por saber lo que tienes qué carajos cayó una algo un monolito esto es como en odisea en el espacio o es como en la llegada ok si me quedo aquí haciéndome no pasa nada supongo que no me van a matar ah bueno tal vez si tal vez me tengo que mover a ver bueno no sé voy a jugarme a la suerte lo puedo agarrar bueno es curioso que se quede ahí tocando ok pero bueno ya me meto porque supongo que no va a pasar ya se ya se lió esto agarras al chico ¿qué vas a hacer tú? ¿tienes hambre? sí agarras las cosas y te vas corriendo ¿no? te vas corriendo hacia allí no puedes meterte aquí a ver digo no no quiero ser irresponsable pero no puedo abandonar a su familia no es que lo quiera hacer sino quería saber si había algo adicional y supongo que el perro se va a salvar solo ¿no? porque entonces se tiene que ir no 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 Bueno, ya no se va a ir en auto Se le cayeron sus cosas ¿Dónde están? ¿Por qué no las agarras? ¿Qué demonios ahora va a pasar? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Dónde se metió la esposa? Bueno, sí se va al sótano, por fin Uy, qué triste Se parece mucho a la guerra de dos mundos ¿Qué rayos? ¿Le transfirió algún tipo de conocimiento o algo? No sé qué exactamente es O si eso era un humano O lo que sea que fuera ¿Y se murió? No ¿Qué es eso? No se puede mover A ver, ¿cómo? Algo pasó, no me di cuenta No se puede mover No me puedo mover No sé si se volvió A ver Ah, no, no Si uno LT Empieza un superpoder casi, ¿no? Para reanimarlo Bien, 11.59 del 14 de noviembre ¿Qué pasó ahí? ¿De dónde está su familia? Bueno, su esposa y su hijo Y eso no, no, eso no entiendo ¿Qué rayos es esto? ¿Qué bueno? LT Si es como en Inside más o menos te acercas si hace la acción más o menos de forma automática entonces nada más aprieto la A y bueno ahí decía ALT no me di cuenta de lo que hacía pero está destruyendo con esa luz es con su brazo su brazo que tiene esa especie de superpoder raro o energía diluyó las cosas que había ahí esa especie de piedra o lo que sea pero se ve que ya ha pasado tiempo porque no sé dónde está la chica no sé si se la llevaron por si no ¿cómo? diluyó las cosas con la luz entonces es como para abrirse camino mira ahí está se ve muy interesante ese efecto entonces es con la luz para con la energía poder pasar necesitamos la luz o algo parecido aquí supongo nuevamente es encontrar como un puzzle gigante como decía pero para ir pasando los escenarios nada más que ahora no sé dónde está y ¿Qué pasa? Necesito algo para proyectar, entonces, si no, no voy a pasar de aquí. ¿Qué rayos? Y también la perspectiva de la cámara está intencionalmente así para que te tardes. No tengo idea por qué. No veo nada de hecho. No, no la tengo clara. No la tengo nada clara. No se ve exactamente qué tengo que hacer aquí. ¿Para qué no puedo pasar aquí? Ah, qué bien. Ya me quedé atorado aquí. ¿Qué rayos? ¿Dónde dejó la lámpara? ¿Había una lámpara aquí? Ni idea. Para abajo no puedo ir. No sé. ¿Te puedes robar esta lámpara? O sea, tengo que hacer esto arriba, pero no sé cómo. Se me hace muy extraño que haya sonado la música. Sí. No dice nada, de hecho. Bueno, el primer follón es saber cómo sales de aquí. Voy a poner pausa porque no tengo idea cómo y no quiero ser tan largo. Vino de este lado de la parte de abajo y agarro una lámpara que no sé exactamente dónde estaba. Aquí arriba, en esta cosa. Y bueno, así ya puede iluminar y ya puede salirse de aquí. Tarda como cinco minutos en averiguar eso. Se supone que así tenemos que salir, ¿no? Ok, con la luz y el brazo mágico ya puede hacer algo, ¿no? Uy, vamos que se sigue quedando trabado aquí. De hecho, de hecho, no me había dado cuenta, pero está conectado a un cable. Entonces... Bueno, lo soltamos con X. Voy a regresar hacia atrás. No puedo agarrar nada aquí otra vez. Pensé que iba a dar otra acción. Ok, bueno, ya libramos el camino. ¿Esta parte para qué se liberó? No, no hay otra cosa. Vamos a ver si puede hacer algo aquí, ¿no? Lo tienen que tirar, ¿no? Ok. Sí, va a ser un puzzle gigante. Efectivamente, ya logramos salir por fin. Y parece que su familia no está. O se la llevaron o algo pasó. Ok, hay otro puzzle aquí, supongo. Bueno, no sé si es puzzle, pero tenemos que averiguar cómo hacemos aquí para avanzar. Hacia atrás, ¿así? ¿Hay algo? Voy a regresar porque no vi si en este lado había algo. En Inside me salté varios, varios, varios. Ahí hubo un pequeño tirón. Varios, eh... También había luces. Eran unas... No, luces, perdón. Conexiones eléctricas. No puedo pasar de ese lado. Sí, aquí no hay mucha exploración, al parecer. Y aquí también me está tocando las pelotas que el juego no te permita. O no sé por qué está tan lento el personaje. Demasiado lento. Parece que se está cansando. Pero creo que podía correr. Ahorita ya empecé a correr, pero en todo lo anterior no estaba corriendo. Uy. ¿Qué pasa? Esta cosa está viva, al parecer. Y no sé si nos puede hacer daño. Tal vez no. No tengo idea que sea este tipo de objeto. No nos hace nada, al parecer, pero... Lo deshizo. ¿Qué rayas es eso? ¿Qué rayas es eso? No. No la tengo clara. ¿Eso no lo puede mover? ¿No lo puede mover? No queda tampoco. Ya no sé dónde quedó. Aquí está. Aquí está. Muy extraño, muy extraño. A ver, ayúdame tú. ¿Qué tengo que hacer aquí? Es que no da opciones como de mover. O de empujar, más bien dicho. Es desesperante no saber qué tienes que hacer. Ni para un lado, ni para otro, ni dando vueltas. Me parece que se lo está follando. No. Bueno, voy a continuar porque si no... Algo tengo que hacer con eso, si no, no tiene sentido que se pueda agarrar. No puedo subirme al tractor. Bueno, vamos a regresar ahí a la bola gigante, a ver si puedo hacer algo. No me van a seguir. No. Ah, vamos. Ah, ¿en serio? No. A ver si me ayudan. A ver, ¿dónde? Ah, en vez de que me ayuden, no se puede mover esta cosa. No la tengo clara, ¿qué tengo que hacer? ¿Y por qué me están siguiendo? ¿Qué demonios? No. Ah. Es frustrante. Vamos para allá. Ni idea, ni idea, ni idea, ni idea. Se pone interesante el videojuego, pero a la vez es muy extraño porque no... Estoy seguro que ahí hay algo. Bien, ya vamos a continuar. Ya me tardé mucho aquí. Bueno, sí, esas cosas destruyen lo que se supone que está... ...obstruyendo algo, ¿no? No sé qué pasó ahí, se cayó algo. ¿Cuándo? Y... Y... No me extraño que ya está allá. ¿Qué demonios? ¿Qué demonios? Lo complica bastante, eh. Y ya la cámara... Ya me troleó, me puso el árbol ahí enfrente. De hecho, no puedo ver nada. No sé en dónde voy, de hecho. Si eso no es un fallo, entonces... ...es para dificultarlo todavía más. ¿Por qué no se ve nada? ¿Ahí estoy todavía? ¿Pero qué demonios? ¿Cómo? ¡No, no! A ver, güey. ¿Dónde tengo que pasar? Ya no sé lo que estoy haciendo. A ver... Es que no puedo pasar. No puedo pasar. A ver... A ver, este lado no se puede pasar. A ver, no puedo pasar. Me acerco más. Déjame la perspectiva... ...de la cámara. Ok. Entonces, entre más te vas alejando, más... ...tocan las pelotas el árbol. No te siguen las bolitas esas. Se pone de trole el árbol. Y te impide... Ah, bueno, igual y... ...te impide un poco el... ...la visibilidad. Tengo que pasar del lado izquierdo... ...pero ya no puedo, al parecer. De hecho, aquí ya no puedo... ...ya no puedo avanzar más alejado, ¿no? Entonces, me voy a la izquierda. Tampoco puedo. Me acerco de este lado. Tampoco puedo. Aquí ya cambia la perspectiva. Y entonces... ...supongo que ahora sí me puedo alejar... ...pero no... ...no entiendo nada. De hecho, ya no me puedo alejar. Aquí ya no me puedo alejar. ¡No! No sé cómo pasar. No sé cómo pasar. ¿Qué primeras impresiones tan feil? No tengo idea cómo pasar. A ver, ¿me van a ayudar? ¿No? ¿Así no? Ok, bueno, díganme cómo chingados paso. ¿Cómo paso? A ver. Que no, 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 no. Así no paso. ¡No me cagolo! Tengo que regresar con el tractor, con algo. ¿Qué superfeil es esto? De hecho. Uy, qué gameplay tan divertido, eh. Qué gameplay tan genial, de hecho. No... No puede ser. Tengo que mover esto. No entiendo. No puedo moverlo porque no se mueve. Qué fail. Voy a poner pausa... Nuevamente, este va a ser el video de las fucking pausas. No sé qué pasó exactamente. Estaba en algún lugar. Me cambió la perspectiva de la cámara. Me estaba regresando. Me cambió la perspectiva de la cámara. Bastante. Ah, no, estoy en el mismo fucking lugar. Sí, es que me desorientó bastante. Me desorientó bastante. De hecho, la cámara juega un papel importante, parece, en el juego. Porque se va a dificultar bastante las cosas. Entonces, al no seguir al protagonista. Voy a ponerlo otra vez a pausa. Pensé que ya había hecho algo. La cámara se encuentran. En la cámara se encuentran. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿No te das cuenta bien por dónde tienes que seguir? ¿No te das cuenta bien por dónde tienes que seguir? ¿No te das cuenta bien por dónde tienes que seguir? ¿Qué rayos? ¿No te das cuenta bien por dónde tienes que seguir? Si es intencional para que te pierdas, lo hace bien. Aquí moví este objeto. Y ahora se supone que tendría que hacer algo. Pero no. Subo, no agarro nada. No lo puedo mover. No creo que sea porque no hace nada. Aquí arriba tampoco hace nada. No deshace nada. Me trato de ir hacia abajo en diagonal. O cruzar de alguna forma. Tampoco. A ver, no sé si pasó algo del otro lado. De hecho, ya no puedo salir. Aquí donde estoy. No puedo salir. ¿No puedo pasar de este lado? A eso es a lo que me refiero. O sea, puedes pasar para este lado. Mover esto. ¿O quizás soy yo el que no la tiene clara, de hecho? Se supone que hay dos caminos, ¿no? Aquí ya no puedo pasar. Bueno, ya no pude explorar qué había de este lado. Ya no puedo regresar. Y para acá supongo que tampoco puedo hacer nada. Porque ya no me da la perspectiva, ¿no? Entonces es interesante estilo Insight como tal. Pero como juega un poco con la profundidad. Entonces... Te pierdes más, honestamente. Porque ya no es tan lineal el juego. Uy, aquí hay algo, ¿no? ¿O qué me van a dar por ahí? ¿Se parece un robot o algo? Y también lo que estoy notando es que el perro como que te da la indicación a dónde tienes que seguir, ¿no? Supongo que tiene que ser por aquí. ¿Hay algo aquí? Ahí había algo que se movió en la parte de arriba. Parecía un robot o una persona o algo parecido. Bueno, no. Ok, entonces secuestraron a su familia seguramente. ¿Qué? 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 Gracias por ver el video Ya voy, está siguiéndonos algo Esa cosa que está ahí como con láser Parece que nos está siguiendo De hecho, no sé si tenía que entrar por aquí Pero sí es como parte del acecho que te pone el fuego En una situación bastante horrible ¿Por aquí? A ver si nos atrapa esa cosa que nos está siguiendo Me parece interesante la... Digamos, tridimensionalidad Ya me quedo aquí atrapado Que te da el fuego Y nos siguen esas cosas que son como rocas de energía alienígenas Yo lo que tengo miedo, aparte de otra cosa, es que nos atrapen Corre, 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 corre No, ya me atraparon ahí Hay tirones del fuego No, no sé qué tenía que hacer Bueno, saltarla cerca, ¿no? Pero... Me refiero a que no me dio la acción para saltar Ah, me está siguiendo esa cosa No, no lo vi, no lo vi Se parece un poco a Insight con esa luz donde te atrapaba Y esa parte comentaba que parecía A la guerra de los mundos También cuando te atrapaban en la nave Y eso pasaba en Insight, ¿no? Y aquí es algo como una mecánica similar Ahí está esa cosa que nos está siguiendo Seguramente y probablemente sea un aliado O nos esté cazando Aquí hay un avión Tiene que poder hacer algo aquí, ¿no? ¿Perdí? No me jodo A ver Ah, es que primero tengo que deshacer el de arriba Ah, si lo puedo mover ya Ok, supongo que hasta ahí O sea, que da esa especie de energía como Mecánica imantada Quedémonos No puedo regresarme Esa especie de animación Ha de consumir bastantes recursos Digo, el juego no pide demasiados tampoco Pero Se siente muy lento cuando Cuando pasas por ahí De hecho, lo que me estoy dando cuenta Es que aunque venga en inglés Realmente el juego no tiene diálogos Excepto por Por esto Uy, a ver aquí Se supone que puedo Puedo pasar Es que Te da como opciones a elegir O es mi... Mira, por ejemplo ahí Eso me confunde Es mi imaginación O Puedo tener dos caminos Porque, por ejemplo Aquí estoy siguiendo ya para la izquierda Está dando más escenario Y aquí También me dio una opción como de meterme Vamos a ver Si continúa la historia O Es como un tipo de ¿Qué rayos? O es como un tipo de contenido adicional Ah, ya se alejaron De hecho, ya no están A ver, tocas aquí No entiendo esas bolitas Todavía Se alejaron Estaban como hablando Su líder O lo que sea Ya se quedó Esta sola aquí No sé si esto es un puzzle O algo Pero, bueno A ver si me puedo regresar ¿No me puedo regresar? Ah ¿No me puedo regresar? ¿En serio? Y el perro No sé dónde quedó Ahí está Quiero pensar que ahí Se podía hacer algo Era como un logro O algo parecido O quizá me tenía que acercar Más despacio Para que pasara Alguna otra cosa No sé También lo que me doy cuenta Es que luego El perro te dice el camino O lo que tienes que hacer ¿No? ¿No? Uy, no Digo, esto me recuerda a Insight también, ¿no? Tengo que jalar esta cosa y meterme a la lancha Cuando estaba como esa especie de pulso electromagnético Que básicamente te deshacía Vamos, 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 métete ahí De hecho no se mete, yo pensé que se iba a meter, pero nada más es como Ah, sí, lo usa, de hecho es la misma mecánica de Insight Que se protege de ello Mientras se proteja se supone que no le pasa nada, ¿no? Pero no sé dónde está el perro Igual el perro se quedó atrás, no me di cuenta Ok, hay otras cosas que esto no me está sirviendo No estás por caso o lo que sea ¿Qué hay aquí? Nada, no puedo regresar, ¿sí? ¿No puedo nadar? Bien, esa vuelta era totalmente inútil No había nada Y... bueno, ya vamos para este lado Ahorita sí están sirviendo, están iluminando Ya no están sirviendo, ya se fueron Aquí hay algo Doy la vuelta, no sé qué hago aquí Ni idea, a ver Tengo que traer a esas cosas, ¿no? ¿Por qué no me siguen? Algo que me molesta del juego es que No actúa como se supone la lógica indicaría Se supone que me tienen que seguir a estas cosas, ¿no? Que se quedan ahí Pero vénganse para acá, quiero que iluminen de este lado Y ahora Esto no sé para qué rayos lo... Mira, ya me quedé trabado ¿A qué lo moví? Estoy dando en sentido contrario Y así puede estar De hecho, no se ve que suba nada O que baje algo Ah, no, sí, aquí ya subió algo Tengo que traer a las criaturas estas, supongo Para ver si iluminan de este lado, ¿no? Es como un puzzle ahí raro Sí, ¿no? Entonces aquí me van a tener que iluminar, ¿no? En fijas de zoom Iluminen de este lado Tiene que ser más despacio Sí, ¿no? A ver Aquí lo dejo caer, lo agarro Vengan para acá ¿Para de este lado, cabrón? De hecho, creo que no la estoy llenando No lo puedo soltar A ver Igual estoy haciendo mal A ver, suéltalo Lo agarras Ya se pone que está lleno, ¿no? Para de este lado Para de este lado Es demasiado frustrante De hecho Porque se supone que no sale Como quisieras que saliera O al menos que no se llene Es que no entiendo O al menos que no se llene ¿Qué tengo que hacer? Igual y no es para acá Es que tampoco puede ser del otro lado Porque yo creo que se va a acabar la cuerda No puede ser de este lado Aquí no tiene sentido De hecho Aquí ya no Ya no se puede No puede ser de este lado Ah, Dios Ah, Dios ¿Qué puzzle tan feo? Ahora no lo puedo soltar Voy a poner pausa Porque en serio no lo entiendo